La gente de Chihuahua Para olvidar ya es muy tarde Ya te adueñaste de mi alma Porque te llevo en la sangre Robándome el aliento, robándome la calma Eres anhelo de vida Eres un ansia de muerte Eres caricia y herida Y para ti de gracia nací para quererte No tengo con qué pagarte Por todo el bien que me hiciste Hay momentos en que juro Que tú también me quisiste El mar, el sol y la luna De cuando en cuando se encuentran Y el sol se muere de pena Porque la luna se quema Puro Zacatecas, compadre No tengo con qué pagarte Por todo el bien que me hiciste Y el sol se muere de pena Hay momentos en que juro Que tú también me quisiste El mar, el sol y la luna El mar, el sol y la luna De cuando en cuando se encuentran Y el sol y la luna se muere de pena Porque la luna se quema Y el sol se muere de pena Porque la luna se quema Los temas románticos Nunca vi consejos y me enamoré Tú al ral del suelo Y tú siempre volando Tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste Y herido de muerte Qué suerte Oro Tú me has cambiado por oro Me has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gusto más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambió tu amor Ay corazón Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda Una almohada repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Pequeños Pequeños Paseños Oro Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como dolías Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda al azar Lo que vimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda al azar Lo que vimos un día Que agonía Avanzando con la música norteña Que traemos Los covers La inédita Saludos a la gente Guerrero, Zacatecas, Durango